Usa birds No espero ni picture fucking put ins Kago en esta moto Esta mada me exploto en la pura cara Por favor Un crossbow Me sentí que iba a pegar un salto, esta desgraciada Ahí se va a flotar, ¿no? Toma el screenshot Chicos, necesito que alguien me mate o me grabe ¿Por qué? Come at me, bro ¿Que alguien lo mate? Sí ¿Por qué? Come at me, bro F*** bro WTF, WTF WTF Me caigo Música 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 Sí Ayuda Ahí está, ahí está Ahí está, no hay que matarlo No me va a matar Pasos Soy yo y le pasé atrás es esta picha no le pegas los tiros desde que pusieron un segundo de delay no, pero yo no sé a quién está disparando venga, aquí donde estoy yo el Maya me vio pero los tiros no pasaban a través que es esa bullshit, mae el 8 de 21 eh, van un buggy para donde Alan, mae Alan le van a pasar por encima, guevón voy, 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 voy calla como no lo oye, guevón está ya, le acaba de pasar la par, mae si, yo sé, lo escuché cuando lo tenía casi a la par el ventilador que se ha encendido, guevón madre, se lo fucking dije, mae que chicha que me da, mae madre, no lo oigo, mae se lo juro cuidado, a usted nunca le ha pasado cumi que puta sal, mae, que ganas de meterle un balazo que imbécil madre, le pasó por encima, mae lo vi tarde, mae vea, vea como se menea el mae como de haberlo matado ya salí ya 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 dime, no revisó las otras casas madre, esto ha pasado lenta vámonos eh, pero no iba a revisar las ¿qué? 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 voy a ponerlo ¿qué? él es el, de un toque, él es el que no ha ido al baño ¿halan? este es el que no ha ido al baño Es tan f*** que diga mi nombre y yo se que no es conmigo, mae. Si, I know, I'm sorry. No es mi culpa, él tiene tu nombre, o tú tienes su nombre, porque él es 28. Se acuerde, tal vez se lo tienes en mi p***. Meta full gas, que tenemos gas para sobrar, brah. No puedo. ¿Cómo? Hoy todo el día, tan m***, odio la vida. No se vomitan todo el día, no. Qué feo vomitar, madre. Es el peor sentimiento que existe, celo. ¿Y por qué estoy teniendo un día feo conmigo? No, el peor sentimiento que existe es el de ella, que no te amó. Hello darkness, my old friend. Hello darkness, my old friend. Hello darkness, my old friend. No! Waaaaaah! F*** landed, papi. Mucho Tony Hawk. Nice. Uy, m***, nos están persiguiendo, putos. M***, pegaron, 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 pegaron. ¿Tú, el derecho de abinante? No, there y no es un problema, ja ja, ja ja. Aaaaaah, ja ja! Lo vi, m***, porque vi a alguien por favor dice él. No, 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 no se murió y le pegueo a Hetron. Vamos a imitar a Nethleer. Se conecta. Nos matamos, nos matamos. Y en un rato, madre, se me quemó otra compo. Madre, se me quemó la tarjeta de video. Madre, se me quemó el transformador del poste, man. What the fuck? A qué nivel, madre. Con la falta que llegue, madre, se me quemó la choza. Madre, que pedazo de imbécil. Madre, Tony tiene una finidad a darle vuelta al carro, madre. Madre, eso lo hace más divertido. Madre, cuidado mucho la culpa porque la sacó el cherno. Se lo hace Miguel a Elma y lo mata. No sabes, Rocha. Tengo una vida llamada. No, Dios. No, Dios, por favor, no. 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 El carro, yo estaba oliendo el carro Terroristas de mierda Esa granada fue a Alan, feo No, no, yo estoy muerto Pero yo estoy viendo el Expectando a Tony Y tira la granada Y Rochabai se le pone justo encima A oler la madre Ustedes vieron que yo estaba oliendo el carro Y lo volví, vean Quedan tres maes Quedan solamente tres Quedan tres Dirección por favor Están al 335 Uy, que chadado Pero me maté Están a la pura parma José lo vio Está al puro norte No Puro norte Opa Mátenlo ustedes Mátenlo ustedes Alan, no, izquierda Y ya me mataron a mí Ya ganamos Sí Madre, como ese No puedo creer como ese mano No me mató Hace horas Porque me estaba matando a mí El imbécil O sea, todo el daño Me lo comí yo Yo les esponjé todo el daño Sí, Rochabai Todo un ejemplazo de escudo humano, papá Mátenlo ustedes